¡Gol! ¡Madre mía! ¡Qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! ¡Ha sido espectacular, eh! ¡Sí, sí! ¡Ven así! ¡La goleada puede ser escandalosa! ¡Una precisión de Tirujano! A veces, a veces empezando a pensarte los de aquí si creabas, ¿verdad? Le pegó de fábula, impresionante, y la puso a buen recado del portero. ¡Gol!